Nos encontramos en el bosque de las murallas de Zamora, Zamora la Vieja. En estas murallas tuvo lugar el asesinato de Bellido de Rey por parte de Bellido Adolfo, porque Zamora era asitiada por la rebelión de Doña Urraca. Bonita ciudad. ¡Hola! ¡Hace calor hoy, eh! ¡Uf! Sí. Portillo de la Lealtad. El antiguo portillo de la tradición a la Lealtad tiene 72 metros de longitud. La leyenda cuenta que por él entró Bellido Adolfo, perseguido por el Cid, tras dar muerte al rey Sancho II de Castilla, cuyo ejército accedía a la ciudad. Leemos en el cantar del mío Cid. Gritos dan el real a Don Sancho, asma al herido. Muerto era Bellido Adolfo, gran traición acometido. Desde que le tuviera muerto, metióse por un postigo por las calles de Zamora, va dando voz y gritos. Tiempo era, Doña Urraca, de cumplir lo prometido. Esta es la zona donde asesinaron al rey Sancho II de Castilla, por parte de Bellido Adolfo. Puerta de la tradición. Desde que, sepa. no